Estás viendo videos de Vamos con Destino. El Salvador tiene muchos lugares muy preciosos para conocer. En el video de esta semana les vamos a mostrar durante nuestras vacaciones por El Salvador cómo es que se pasa en el campo. Así es la vida del campo. Comenzamos ahora. Ahí pueden ver el arrozal. Ay, ya me ensucié todo. Ensucio los zapatos otra vez. Estas son papayales, le dicen. Papaya, ¿no? Papaya. Ahí están las papayas. Pues papayales. Esta es aventura de las que ustedes pueden venir, aventurar con nosotros, andar por estos montes. Y ver el proceso de toda clase de agricultura. Y ver el proceso de toda clase de agricultura. Acabamos de atravesar todo esto que ven acá. ¿Qué tal? Y ver el proceso deції. ¿Qué es el chufle? ¿El chufle? ¿El chufle? ¿El chufle? Pero mientras estén comiendo no hacen nada, ¿no? Aquí andamos tomando el ganado de la comarra, debo tener aquí. Sí, tomamos y aquí quieren comer, va aquí. Este es el río. Esto le llaman la Madre Vieja. Antes por aquí pasaba el río. Ahí. La Madre Vieja. Ajá. Con una cama allí, unas piedras, lo que pasa. Es como un perrito, yo creo, si les demuestro de la vaca. Estás miedo. Lo olfatan. Vamos por la mitad. Ya van sudando, dicen. Lo de Vidal, ¿hasta dónde llega? La vaca. Lo de Vidal, ¿hasta dónde llega? Lo de Vidal, ¿hasta dónde llega? Él dice que más abajo. Más abajo. Sí. Vamos a ver cómo llega. Miren, corralero. No son bravas las vacas. En el viaje. Es que no son bravas las vacas. No se van a ver cómo está. No son bravas. 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 Gracias por ver el video Quedó grabado Hasta yo sentí Y aquí el Nick ni llega al rescate Nomás que ahí se queda grabando No, pues guau Estaba lisa la Alicier Y otra vez Estaba lisa Y otra vez 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 Cuidado con los lentes Y otra vez 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 Una gallina Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez